... ...y vamos a hacer un calendario solidario, que íbamos a hablar con todos aquellos que quisieran colaborar en recaudar dinero para Cáritas, para el comedor social, hablamos con Cáritas y le pareció bien la idea, e intentamos implicar a todo el mundo, implicamos al ayuntamiento, implicamos a la asociación de comerciantes, a la Fundación Caja Rural, a la Cadena Ser, al diario Jaén, a Cruz Campo, a Coca-Cola, a Tintia, colaboró con nosotros como fotógrafo para la elaboración del calendario José Antonio, colaboró con nosotros Gráficas Disa para hacer el calendario. Es decir, que hemos tratado de contar con todos los colectivos que normalmente trabajamos en eventos de este tipo, y dijimos vamos a hacer un calendario solidario, repartirlo por los establecimientos, y que estos lo vendieran y lo que se recaudara fuera, como digo, para Cáritas, para el comedor social. Participaron 12 establecimientos, al frente con restaurantes, bares, al frente con sus chefs, con sus cocineros, con sus dueños, elaborando una tapa que pusieron en ese calendario, y bueno, nosotros creemos que ha sido un éxito, hemos mantenido hasta estos últimos meses para recibir o poder vender los últimos, y vamos a hacer hoy entrega de ese cheque a Cáritas. En total se han recaudado 3.000 euros, que esperemos que sean una cantidad que les sirva, pues para ese comedor social, o para las actividades que ellos decidan que van a… o que ese dinero tiene el mejor destino. Darles las gracias, por supuesto, a todos los que han colaborado, porque de verdad valoramos el esfuerzo que han hecho todos, los que han colaborado en la edición del calendario, los que han colaborado participando, participando, patrocinando, apoyando, y sobre todo, pues a los establecimientos que están con nosotros en todo lo que organizamos, en la ruta de la tapa, en cualquier evento que los llamamos para ofertas, para dinamizar el comercio y tal, y que vean que, igual que contamos con ellos para eso, que ellos cuentan con nosotros y que nos tienen a su disposición pues para todo tipo de eventos, incluso estos, que son solidarios, que pretenden, pues eso, ayudar a los que más lo necesitan, y siempre en colaboración, sabéis que esto entre nosotros, la Cámara, el Ayuntamiento, ACIL, CCA, siempre ponemos actividades que dinamizan, que ayudan a la ciudad, creíamos que era importante también un evento de este tipo. Y vamos a... Gracias.